a los dos o solamente una parte la mitad de la cara suya y la mitad de la cara la pascura tengo que estar así entonces esa es la cuarta pregunta, la última o la tercera la tercera pastor es que él nos va a hacer las preguntas ¿cómo fue la conferencia hoy? ¿cómo fue la conferencia de hoy? ¿cómo fue? ¿por qué medio también lo hicieron? ahí ya y la quinta debes tener en cuenta que ya estamos en vivo ¿se le ve bien? ¿se le escucha normal? señor ¿cómo es este nuevo sistema de conferencia? señor ¿cómo es este nuevo sistema de conferencia? ¿quién entiende esa parte? ¿cómo estamos haciendo ahorita las reuniones? y que si las reuniones por su ¿cómo es este nuevo sistema de conferencia? es diferente porque guatemala es en centro america y peru es south america como la conferencia Buenas noches con todos. Gracias por estar conectados hoy. Buenas noches a todos. Gracias por su conexión en este momento. Gracias, Ministro Solomon, por su invitación. Gracias, Ministro Solomon, por su invitación. El día de hoy tuvimos una muy bonita reunión del seminario. Tenemos hoy un gran seminario. Tenemos una gran palabra. Tenemos el seminario de refrigimiento. Hemos usado la plataforma Zoom y lo hemos transmitido por Facebook. Hemos usado la plataforma Zoom y conectamos con Facebook. Amén. ¿Cómo el COVID ha afectado tu iglesia, Pastor Roy? Bueno, de manera presencial no podemos tener reuniones. We can presencial reuniones, meetings, or we can just only in the house. Pero si nos podemos reunir en un mismo espíritu. Pero en este momento podemos reunir en el mismo espíritu. Estamos usando Zoom y Google Meet. And so in the app, we are teaching about the faith, about the love of the people. No podemos reunirnos, pero si podemos conectarnos en un mismo espíritu. We can meet in the church, because we can connect with the same espíritu. ¿Qué puedes ver tú a través de lo que ha pasado en este momento? O sea, ¿qué vas a ver después? En este tiempo es un tiempo de preparación para toda la iglesia, para todos los creyentes. Ok, este es el momento de preparar la iglesia y los creyentes. Es un tiempo de predicar el Evangelio. Este es el momento de prestar el Evangelio. Porque cuando termine esto. Cuando termine esta situación, cuando termine esta situación, tenemos el día de la harvester. Sí, creo que me hubiera quedado. Mi siguiente pregunta es, cuando fui a Guatemala, yo vi una harvester, la gente estaba llorando para ser salvado. Y espero que él vuelva. Porque estaba preguntando, Centroamerica y Sudamerica... Oh, él vuelve, él vuelve. Muy bien. Sí. Estamos preparando a las personas para que puedan disipular a estas personas que ganamos para el Señor Jesús. Estamos preparando a esta persona y otras personas para que puedan disipular a esta persona. ¿Qué significa? Disipular a esta persona. En Centroamerica y Sudamerica, la cosecha está abierta. Es cuestión de predicar. En Centroamerica y en Sudamerica, la cosecha está abierta. Es cuestión de predicar. Sí, creemos que este es un tiempo de cosecha, es un tiempo de avivamiento, en el que el Señor, a pesar de las circunstancias que estamos, el Señor se va a mover. Sí, esta es la hora en que tenemos las hortas, la revivión y el Dios que se movió alrededor del mundo, en Sudamerica y Centroamerica. ¿Por qué? ¿Por qué no hay tantas hortas o cuchas en esta área? ¿Por qué es tan frío? ¿Por qué no hay tantas hortas o cuchas en Centroamerica y Sudamerica? Sí, creemos nosotros también lo mismo. Y por eso... ¿Por eso estamos usando todas las redes sociales para evangelizar? Porque estamos usando todas las apps, Facebook, Instagram, YouTube, para prestar el Espíritu. Sí, la razón por la que estoy haciendo esta pregunta es que cuando fui a Guatemala, no he visto personas que vengan a Cristo con la tierra 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 con la tierra. ¿Por qué no hay tantas hortas o cuchas en la tierra con 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 la tierra? pero no veo muchos trabajadores de gas, no veo muchos misioneros de Central America y South America. ¿Por qué no hay tantos trabajadores de gas, tantos misioneros en el área? Ah, ok. Él ve que la cosecha está lista, que eso es indudable, pero ¿por qué no hay más misioneros? ¿Por qué no hay más personas que están trabajando en la obra en Centroamérica y en Sudamérica? Por eso el Señor Jesús dijo que oremos al Padre para que envíe obreros a su mies. Jesús dijo que podemos prestar más trabajo, para que envíe obreros a su mis trabajadores. Jesús dijo que podemos prestar más trabajo para que envíe obreros a su mis trabajadores. Ahora al Padre para que池e obreros a suertegro gerenciales de Zapresa. Pero esta es una muy bonixa ! Ten banking y au suramérica, Centroamérica y 2030. Un corazón de parks, diferentes, grandes, 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 grandes... en central america más ministro salomon sorry but you good voice it on our co-com and those can en el que en el que en el que en la iglesia tiene la visión de formar establecer y extender formamos hombres y mujeres con la palabra de Dios para establecer líderes que marquen la diferencia para establecer líderes para hacer la diferencia en la fe y el amor para así extender el Evangelio de Jesucristo al norte, sur, oriente y occidente del mundo al norte, sur y al mundo ese es lo que hacemos formar a las personas prepararlas para que sean obreros entrenar a la gente entrenar a la gente maestro Ray I know you you have a church in Peril and right now it's very, very, very challenging for you and for your members do you see yourself when this a lot of harvest in the church repeat again please the last part do you see yourself a lot of harvest in the church yes we have declared we have seen this is the time the harvest to the God I mean I know myself and I have friends they are ready to come to Peru and I have a friend also you know Apostle Mazaria in a lot of church in Peru for people to have a call in the church what is your mission to come to Peru Mr. Gaspar ¿qué dijo? que tiene amigos acá en Perú que estaba pensando para vos poder venir I don't understand your question ¿is about me or the church? yeah I was wondering there are a lot of people who are called God in your life a missionary and what would be a race message for people to come to Peru to be a missionary sorry to be a missionary in Peru in my case I mean there are a lot of people in America they're going to come to Peru to be a missionary can you say that the harvest is ready a lot of work to be done in Peru can you say that your time comes to come no I can I can see your your connecting is hurting actually the connecting is somewhere on your side let me say very there is a lot of harvest in Peru right there is a lot of harvest yes the last not fish that much so people in order to come from here to your country what is your message for them what is your message for the harvest in Peru yes the message for this time is that Jesus Christ loved the people and we have a lot for he desire to give the people I know I can wait to come there really really because I see in Guatemala I mean I had seven conferences in Guatemala two conferences around five hundred and very que desea venir a Perú que no puede esperar para venir a Perú que cuando estuve en Guatemala vio la cosecha vio miles de personas y que eso también desea y espera ver acá en Perú you are welcome Solomon cuando tú quieras cuando puedas venir eres bienvenido y cuando cuando you want cuando you can welcome to Perú welcome to our church ya eres bienvenido si vienes con misioneros con otras personas para hacer la obra misionera son bienvenidos para poder hacer lo que Jesús nos encargó si can win another person maybe missionaries you're welcome we do you want go going to and we can work together I mean let me say to the people in Central America South America the harvest is ready 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 people are so amazing I mean in Guatemala my heart my heart was people will come Christ tears on their eyes crying I was so they they run to come accept Christ and they are almost half clean till America wake up and if you have a phone in your life if you really you will make it just happy go Central America it's clear there is I mean I I I I I was so what what are how 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 what what people how how people in South magnGame I was I told you how fácil como lloraban al recibir al tener como la presencia del señor y pues que de esa manera o sea como como ves tú a perú como está el respeto hay por este tiempo que se está pasando a causa de esta pandemia in this time for me las personas están dispuestas para oír de dios de pippo jav de share a ears to open to go to hear the people accept the word of and I just forget it they work they were of God they were strange the way word faith faith the word yeah one thing I learned from Guatemala is when you go to preach the first thing they do is they first they give you lunch or before you preach and that was not our custom we don't eat first we preach and I was nervous I mean can you repeat the last part well when you go to Guatemala was one to predicate and then the other after the predicate because el bec como la cosecha está lista entonces en perú como 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 está es o sea como como se puede ver la predica hacia las personas es un momento en el que se necesita ir a las personas ir donde ellas y hablarles no el poder predicarles persona a persona ir uno a uno y hablarles de jesús in this moment is the is the time to go to one to one and talk about the jesus uh i know uh one thing i learned is that uh latinos are so very nice they have so respect to the gospel i have respect to the pastors and uh all i can say is we need to have more there is more say you have to pray that we have here now y eso estamos creyendo porque en centroamérica en sure américa hay más y más personas para recibir de el señor a sie disfrutar y es i really really need to pray more we need to pray more people go to all those central america which is our seven countries south america there are 12 countries i mean touched the gospel has not reached yet pray or or prayed yes you got to send harvest to raise it's got to send laborers to hold this home ready in the middle of the way okay minister salomon si quieres si quiere que ahora espero una cosa más y es que hay que orar para que dios tenga este sensible para que las personas estén sensibles para ver del evangelio ya empezamos o o todavía porque necesitamos más trabajadores no hablan inglés no hablan inglés que es español como como salga no hay problema ok a todas las personas que nos están viendo en este momento y a todas las personas que van a ver el vídeo después una en oración con nosotros en lo siguiente señor jesús te damos las gracias por este tiempo dijiste que pidamos obreros para la mies y por eso en este momento señor te pedimos obreros para esa mies porque sabemos que la mies está lista estamos listos para ir y tomar esa mies que son personas y porque tú amas quieres que puedan conocerte señor jesús dice tu palabra que oremos por esa mies oremos por los obreros de esa mies señor gracias por los obreros gracias por esas personas que están siendo tocadas el día de hoy para que sus vidas sea una vida entregada a ti para que te ame te siga y te sirva con todo lo que es y con todo lo que tiene tú abres el entendimiento de las personas en Sudamérica en Centroamérica en el África en todo lugar señor en este tiempo los leyentes están hablando de ti que los que el entendimiento que sus ojos sean abiertos para escuchar de ti para que puedan conocer de ti gracias señor gracias por este tiempo la gente oirá a lo que creer y al creer confesará que tú eres señor que tú eres el Señor amén aleluya amén gracias gracias Pastor Ray I want you to be I want you to 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 be strong this this crazy and expand your tent people will come to church like like get ready make your tent pick pick estás listo porque la tienda se va a ensanchar así es estamos listos y preparados so to have a mega church in Peru la iglesia la mega iglesia en Peru amén lo tomamos lo creemos lo recibimos y lo aceptamos y si the righteous lives by faith not by sight porque porque no nos guiamos por lo que vemos sino por la palabra así es y eso es lo que creemos and we believe this yes crazy it's gonna pass so I encourage my brother get ready and one of the places will come to you in Peru so get ready be strong this is gonna pass que nos vemos pronto en Peru y entonces que estés listo que la cosecha está en Peru see you soon we are ready vale God bless you and I am so since I came back from Guatemala my heart changed my heart to latinos change completely and they are so wonderful people I mean ready for the God okay que bendiciones y que su corazón fue cambiado desde el viaje a Guatemala de ver como las personas están listas para poder recibir amén anyone anyone has a desire to be a missionary anyone who has a call for new souls the harvest ready so once this COVID is over si está llamado misionero llamado a predicar la cosecha está lista está abierta para poder escuchar amén tenemos un mismo espíritu un mismo corazón we have the same spirit we have the same heart porque este es el tiempo para el Señor for the Lord amén es el tiempo de cosechar this is the time to harvest y el alivamiento será un medio and the revival is so great amén aleluya aleluya amén God bless you let's play the song while we worship after we finish I will let you buy for today I will we have a good conference today we had a good conference today not this one but earlier on the on your church on Zoom we had a good time God bless you I was so honored to be a speaker on the church and God bless Shalom Dios los bendiga Dios los bendiga hoy tuvimos una muy buena conferencia fue por medio de Zoom y va a estar conectado entonces muchas bendiciones y salón Dios bendiga y salón solomon thank you for this time Adiós, pastor.